Y más cordial saludo para cada uno de ustedes. Mi nombre es José Jerry Euseda, quien a partir de este momento seré su asesor en los contenidos de Contabilidad Administrativa 1. Yo cuento con una maestría en Finanzas, graduado en UNITEC, licenciatura en Contadoría Pública, graduado en la UNAH y mi título de Educación Media como Perito Mercantil y Contador Público. Cuento con más de 17 años de trabajar como profesor aquí en el CURP, en la UNAH, sirviendo asignaturas de Contabilidad, Costos, Finanzas, Matemática Financiera, Contabilidad Administrativa, Administración Tributaria, entre otras. También, como experiencia, como auditor interno, más de 15 años en el Centro Nacional de Educación para el Trabajo, CENED, en Comayagua, que es una institución del Estado. Actualmente estoy dando asesoría de control interno y contable a Impact Ministries International, INE. Algunos de los últimos talleres que he desarrollado, talleres sobre presupuesto para una empresa industrial que se llama Químicas Handel S.A. en San Pedro Sula. Otro taller sobre análisis e interpretación de estados financieros para ejecutivos de la empresa embotelladora Sula, también en San Pedro Sula. Talleres sobre contabilidad básica, auditoría, finanzas, para afiliados de la cooperativa Tabla B. Y un taller sobre administración de fondos rotatorios al personal de Impact Ministries International. Son los últimos talleres y cursos que he impartido. El contenido de esta asignatura lo vamos a estar desarrollando en tres unidades. La primera unidad se titula Clasificación de los Costos y Estado Financiero. En la clasificación de los costos, entre lo que es más relevante, vamos a estar viendo lo que son los costos, los tres elementos del costo. Materiales directos, maniobra directa, costos indirectos de fabricación. Dando como resultado la determinación de los costos primos, los costos de conversión. Una vez analizado ese tema, vamos a preparar el costo de producción para integrarlo al costo de ventas y poder preparar el estado de resultados como uno de los estados financieros. En la unidad 2, vamos a estar analizando el costeo y control de los tres elementos del costo. Por ejemplo, el costeo y control de los materiales directos, el costeo y control de la maniobra directa, el costeo y control de los costos indirectos de fabricación. En la unidad 3, vamos a estar analizando los costos por ordenes de trabajo y costos por proceso. En lo que tiene que ver con costos por proceso, un tema específico, y los costos por proceso, los vamos a estar abordando específicamente para preparar el costo de producción. El informe de costo de producción es sin inventario, con inventarios, con el método promedio ponderado y con el método PEPS. Los temas se van a desarrollar 20% teórico y 80% práctico. La evaluación va a ser formativa y sumativa. Para ello, vamos a desarrollar casos prácticos, o sea, tareas, durante cada tema para evaluar el aprendizaje. Al final de cada unidad, voy a aplicar un examen en línea para evaluar la teoría y un examen presencial para evaluar la práctica. Bienvenidos al mundo de la contabilidad administrativa.